¡Viva Cuba Libre! Los que ya llenaron su barriga Ellos están buscando Que el mismo pueblo se lo diga Que lo diga yo ya Desde el 59 este pueblo no avanza Por eso me mantengo firme con mi misión Esta guerra musical es de vital importancia Porque le abre la mente a la nueva generación Desde el 59 Cuba no avanza Por eso sacrifico mi carrera musical Yo no ha pierdo la fe Porque yo tengo la esperanza De ver a Cuba Libre en la recta final Y a mi me da dolor Dolor La espera Pero no siento temor No, no Por eso nunca yo codicaré Nuestro futuro es gris Mira como la juventud se va del país El comunismo se debe arrancar de raíz Para que se ese la crisis Y se pueda prosperar feliz Feliz Mira la calle sin asfalto Llena de machos donde quiera La miseria nos invade Esto no tiene explicación Si seguimos con lo mismo El índice del alcoholismo Seguirá subiendo Igual que el robo y la corrupción Fuera del poder Los que ya llenaron su barriga Ellos están buscando Que el mismo pueblo se lo diga Se lo diga, se lo diga ya, ya Fuera del poder en los que ya llenaron su barriga Ellos están buscando Que el mismo pueblo se lo diga Se lo diga ya, ya A mí me da dolor, dolor La espera Pero no siento temor, no, no Por eso nunca yo claudicaré Cuando la masa se revire Ay, ay, ay Cuando la masa se subleve Ay, ay, ay Cuando la masa se canse Ni con el ejército completo la podrán parar Cuando la masa se revire Ay, ay, ay Cuando la masa se subleve Ay, ay, ay Cuando la masa se canse Ni con pistolas ni fusiles Con la gente sumisa yo mantengo la distancia Fidel con su estrategia provocó la división Si no hay libre expresión Si no hay democracia Seguirá creciendo la oposición Por eso yo sigo luchando contra la represión Esta revolución ya se quedó sin sustancia Si siguen abusando y explotando a mi nación La economía nunca llegará con abundancia Mira la población cubana como envejece Yo digo que esta dictadura nadie la merece Pero mira como juegan con nuestro futuro Y estamos obligados a la resignación Como ya me acostumbré a caminar en lo oscuro Desde la oscuridad yo le disparo esta canción Al comunismo se le ha provocado una herida A su propio pueblo por ejemplo la comida Y el salario que se le paga al humilde Trabajadores miserables Y así nunca se prosmira en esta vida Fuera del poder en los que ya llenaron su barriga Ellos están buscando Que el mismo pueblo se lo diga Se lo diga, se lo diga ya, ya Fuera del poder en los que ya llenaron su barriga Se lo diga, ya Ellos están buscando Que el mismo pueblo se lo diga Y lo diga ya Cuando la masa se revire Ay, ay, ay Cuando la masa se subleve Ay, ay, ay Cuando la masa se canse Se canse Ni con alegres y todo completo la podrán parar Cuando la masa se revire Ay, ay, ay Cuando la masa se subleve Ay, ay, ay Cuando la masa se canse Se canse Ni con pistolas, ni fusiles Saca, la diferencia Saca, la diferencia